de Benjamín o de Carolina. Además, lo que pasa es que vos sos un personaje público. Claro, sí. Entonces, no solamente te das explicaciones adentro de tu casa, seguramente en ASA, o vivís el duelo, sino que también a vos te pasaba que donde ibas había una cámara o alguien te preguntaba. Yo me tuve que alejar mucho de eso porque si no, ahí sí la iba a quedar. Porque era tanto lo que se decía y muchas personas que sin darse cuenta me culpaban. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no lo vi? Ay, qué terrible. ¿Qué pasó con la plata? Ella lo presionó mucho. ¿Vos llegabas a escuchar en la tele? Sí, lo habré escuchado dos, tres veces hasta que la terapeuta que en ese momento, porque durante 15 días o un mes venía una terapeuta todos los días a mi casa, la persona esa que me estaba apuntalando para que yo pueda apuntalarlo a Titi... ¿Te dijo apagar la tele? Ya está. Olvídate, cerrá Twitter, cerrá esto. Yo igual sí estaba todo el tiempo subiendo videos porque la flasheaba por ese lado. Claro, claro. La flasheaba por ese lado. Y le subía y le dedicaba temas y lo mismo me pasó con Jazmín. Qué sé yo. Era tu manera. Es imposible juzgar. Porque uno la flashea para donde le da. El que se suicida, a mí me pasó con mi abuelo y no avisan. No te dan señales. En general, el que se suicida... ¿Cuántos años tenías, Estefi? Yo tenía 13. Sí. Sí. Y sí me di cuenta porque él el último tiempo me invitaba mucho a su casa a dormir con mi primita y nos hacía panchos. Y yo dije, wow, como que me había reunido. Y para mí él en su mente lo venía pensando. Como una despedida. Y su forma de demostrar todo su amor era de esa manera. ¿Y qué te pasó con 13 años? ¿Te costó...? ¿Cómo fue aceptar esa noticia o entenderlo? Sí, no paraba de llorar. Fue tremendo. ¿Se supo por qué? Yo era muy chica. Como que él ya venía mal. Tenía algún tema psiquiátrico. ¿Tenía depresión? Sí, depresión. Era muy difícil. No se dejaba ayudar porque también cuando sos muy grande, como que tienen sus mañas y es más, no son tan abiertos a la terapia. En general yo veo eso en esas generaciones. Sí, era muy difícil. Pero fue muy duro también ver a mi papá. Por ahí me mata que cuento esto. Pero bueno, puede ayudar a otras personas. Mi papá lo encontró. Y verlo a mi papá mal me hacía muy mal a mí porque para él fue un quiebre en su vida esa situación. Entonces él no venía avisando. No es que decía me voy a suicidar. No, como que fue de un día para el otro. Complicado. Esa pregunta, perdón, de la ignorancia. ¿Existe eso de sabes el por qué? Es que no hay por qué. Por eso digo, no es que no hay por qué. No hay un por qué. No, a veces hay factores desencadenantes. Sí, sí. Una crisis familiar, una pareja rota, una persona que le va mal en un negocio. Hay gente que sufre de depresión y hay detonantes. Que te hacen que te quites la vida. Sí, en este caso no es ser un detonante. Cuando no das más, toca fondo. Pero es algo que igual no tiene un... O sea, no tiene... Hay un detonante. Hay un detonante, pero es un... Es un proceso. Es una persona que está enferma. Exactamente, es lo que le digo yo a Titi. Es una persona que no se la puede juzgar. Claro. Porque nadie en su sano juicio se va a corchear. Vos me das un coso, tengo que ir a 100 kilómetros. Y no, no, naturalmente uno se protege, se cuida. Psíquicamente no estás bien, claramente. Nasa, y aparte... Y aparte, en este momento no era solamente vos hacer todo un trabajo para poder salir adelante y entender un montón de cosas, sino que estaba Titi. No, eso fue tremendo para mí. Eso fue tremendo porque Tiago no entendía. Tiago tenía tres años y medio y no entendía que Fabi no venía más. Y Fabi fue un papá muy presente. Todos los días estaba... Cada vez que lo veías a Fabi estaba con Titi y a UPA. Entonces fue para Tiago con tres años y medio que nunca más vino papá. Fue tremendo sostenerlo. Las crisis de nervios. Yo una vez dije una burrada. Dije que Titi había tenido como un principio de autismo. Que después salieron a matarnos, que vos conducías el programa. ¿Te acordás? Sí. Que dije una burrada, por supuesto, que nada que ver. Pero lo que le pasaba a Titi es que no hablaba. Durante más de un mes. Como que se metió para adentro. No sé cómo. Un retroceso. Estaba así. Un retroceso. Comía. Estaba como en automático. Y a la noche tenía crisis de llanto, de llanto, de locura. Donde yo lo tenía que calmar, calmar, calmar. Y era, no lo entendía hasta que lo entendía, pobrecito. ¿Lo entendió? ¿Cuándo lo entendió? Hace muy poco. Claro. Hace muy poco. Yo creo que a los cinco años entendió lo que era la muerte. Que ya no iba a venir más de verdad. Ahí lo entendió. Porque al principio no lo entendía. Me decía, ahí murió. A los tres años. Cuando pasó lo de Fabián, yo el primer día se lo dije. Porque me dijo, y papá. Pero vos no le contaste la verdad en ese momento el motivo del fallecimiento. No. Le dije, papá murió. Con el tiempo ahora sí se lo contaste. Sí, claro. ¿A qué edad se lo contó? No me acuerdo. Pero ponele a los seis. Cuando me empezó a preguntar. Claro. Y cuando ya corría en riesgo el colegio. El que los familiares. Y la computadora. Exacto. Yo no quería que se entere por afuera. Y le contaste. ¿Y cómo lo tomó? No lo entendió. Lo entendió hace muy poco lo que es el suicidio. No lo entendió. Porque aparte yo siempre le dije. Papá estaba enfermo de la cabeza. Tenía un problema. Es que una enfermedad. Tenía un problema y tomó una decisión de mierda. Es que además... Tomó una decisión de mierda por ese problema. Como la gente se muere de cáncer. Bueno, papá tuvo eso que le desencadenó a que haga una pavada. Una pavada que le llevó a la vida. Que no la pensó. No la pensó. Y así. Y recién ahora entiende. Entiende y me lo habla. ¿En algún momento se enojó con la situación? Claro. Sí, mucho. Se enojó mucho. Y no te pasa nada. Y cuando... Perdón, Stefi. Sí, recién cuando relatabas al principio, ¿no? Que él no hablaba y a la noche lloraba. Sí. ¿Quiénes te ayudaban ahí? ¿Quiénes estaban? Yo sola estaba. No, en los primeros meses estuve... Bueno, Barbie es... Sí. Barbie es... Es de otro mundo. Barbie es de otro mundo. Barbie es de otro mundo. Total. Sacó una madre que... Uff. Y yo así lo agarró y era una nena chiquita. Era una chiquita. Era chiquita Barbie. Y me ayudó porque como yo tuve que salir a laburar al toque. No, no. Almeya. Encima tiene temas económicos también. No nos olvidemos de temas económicos. Me quedé en la calle. Me quedé en la calle. Melona. Perdí la casa, todo. Claro. Pero... Y Barbie fue muy importante. Mis viejos fueron muy importantes. ¿Mi hermano se venían a vivir acá? Sí. ¿Y vivían con vos? Mis hermanos... Mis viejos unos meses y después mi hermano, que se encarga de turismo en Puerto Madryn, se vino a trabajar conmigo y con Faroni. Que Faroni me ayudó muchísimo ese primer año para salir a laburar. Porque perdí la casa, perdí, no tenía un peso, así que tuve que... Cuántas cosas juntas, ¿no? Sí. Todo. Porque hay gente que le pasa eso, pero está súper bien económicamente. Sumarte el problema, la preocupación más el duelo. Yo te voy a decir una cosa, a mí siempre me dicen, ¡ay, qué fuerza! Y yo soy sincera, no ayuda mucho lo que digo, pero soy sincera. Pero es lo que te pasa a vos. Si no tengo a los tres chicos, no sé. Lo de Jasmín fue muy duro, enterrar a mi hermanita con 21 años, fue muy duro. Ver a mis viejos, ver a mis viejos destrozados, fue muy duro. Bianca de un año y medio, fue muy duro. A mí, mis hijos me salvaron la vida, no me voy a cansar de decirlo. No me voy a cansar de decirlo, porque les debo la vida. Porque son tan fuertes, tan hermosos, y los traje yo porque quise. Porque no es que tuve alguno de accidente, eso para mí no existe. Igual nada, yo creo que tenés que sacar el mérito de lo luchadora y lo perseverante que sos en la vida. Sí, yo sé que sí. Y es de ese lugar, estamos hablando de los ejemplos, de ese lugar, personas que están atravesando oscuridades, situaciones tan feas, vos sos un ejemplo de perseverancia, de salir adelante, de se puede, de estar sentada, íntegra, entera, de tener una familia, de seguir gestionándola. Yo creo que Nazarena, mamá, sí es un ejemplo. En eso me siento orgullosa, en haber hecho así, decir, ah, ok, no estoy sola, bueno, lo que me pasó, me pasó. ¿Y qué hago ahora con ellos? ¿Qué hago con ti? Hago con tres años y medio. ¿Pierde la madre también? Buenísimo. ¿Me hago drogadicta? Genial. No tenía opción. Está bien, no, pero sí hay opciones. Sí, sí. Bueno, pero por eso te digo, no te saques el mérito de eso, porque es muy valedero y eso es un ejemplo. Pero me parece que lo que quieres es, que me parece que te entiendo en eso, que si no hubiese sido por la necesidad económica y por decir la casa, o sea, NASA, literal, vos saliste a laburar, no solo a dar notas a los medios y a todo, saliste a laburar en pleno... No, y aparte ella decía, se aparecía en un programa o hacía una nota, decía, estoy acá no porque quiero, no porque tengo que trabajar y tengo que... Me olvido más tu aparición, digo, de todo lo que tenía que ver. Y en el medio, no solamente tus hijos, a quién le agradecés, tus viejos como vos los nombraste, o sea, que tus viejos también han sido una parte fundamental con el dolor también que ellos tenían por lo de Jazmín, porque no nos olvidemos, eran padres que venían también golpeados de un minuto a otro con la vida de su hija. Y además, y quien había quedado, ¿no? Y aparte mis viejos, me acuerdo que dejó de laburar en el 2009 cuando yo me pasé de anfetamina. Yo tengo unos viejos tan presentes, tan presentes, tan increíbles. Que salvó eso. Loco, la verdad, gracias. ¿Por qué dejó de laburar, NASA, tu viejo ahí? Porque yo me lo acompañaba. A mí me había, cuando yo dejé de tomar las anfetaminas, me agarró como la abstinencia. Entonces me tenían que internar. Y mis viejos no querían internarme. Y dijeron, ustedes se tienen que hacer cargo, tuvieron que firmar todo. ¿Se vinieron a Buenos Aires? Estábamos en Córdoba. Ah, estaban en Córdoba. ¿Y tu viejo deja el laburo allá? Sí, deja todo lo que estaba haciendo con mi viejo. Y se van y se instalan en Córdoba con vos. ¿Y vos ahí después se venían, más o menos? No, yo ya era una estúpida grande, 30 y pico. ¿Cuánto tenía en el 2009? Tengo 48. Claro. O sea, era una estúpida grande. Y ahí estaban mis viejos. Siempre estuvieron. Y mis hermanos. Por eso yo siempre digo que mis mejores amigos los tengo dentro de mi casa. Pero qué importante lo que decís, la red de contención. Cuando uno está mal en la vida, uno sale por uno, por la voluntad, la perseverancia. Pero la red de contención, tu familia, tu núcleo, tu primer fila de amigos. Bueno, Silvi.